Se estapa la caja de Pandora en las filas del PRI. Estas especulaciones en materia de política local con la mira puesta en el 2016 son lo relevante en la entidad. Dado los acontecimientos recientes en esta materia, parece que la caja de Pandora ya se abrió y brotaron los aceleres y calentamientos de suspirantes y aspirantes a ser abanderados del PRI para ocupar un cargo ya sea de gobernador, como presidentes municipales, y hasta de diputados. Todo ello de cara a los próximos comicios del 2016. Así las cosas, ya veremos qué futuro inmediato y los caminos sinuosos que les aguardan a todos y cada uno de los que se autoestapan como precandidatos o simplemente suspirantes. Y en otro frente, el del PAN, ya se sabrá este domingo quién será el presidente del mismo instituto político a nivel nacional. ya sea lava o corral.